¿Qué es la ordenanza de las bolsitas de la camiseta? Se la llama en los comercios y así se está trabajando, se está desde el municipio recorriendo a los comercios informándole, llevándole la ordenanza para que la puedan tener a la vista, para que además invitarlos a que formen parte de los comercios amigos del medio ambiente, lo cual con el fin de que para ahora, a marzo, cada vecino reciba con la tasa municipal una bolsita para que cada casa, el objetivo de nuestra ciudad, tenga una bolsita para ir al supermercado. La bolsa de los mandados, aquella tradicional bolsa de los mandados. Así es, la bolsa de los mandados. La cuestión es que logremos el hábito, más de todo las mujeres al salir de que, yo digo como en caso particular, a veces uno no sale como para ir al superpara, porque te acordaste que en tu casa te falta algo y te falta la bolsita. Bueno, vamos a tener que cambiar esos hábitos para llevar desde casa la bolsita. La idea es que todas las casas en la ciudad tengan una bolsita ya. La van a dar con la tasa municipal. Con la tasa municipal. Esa es la idea, que para marzo se pueda repartir. Entonces, a partir de marzo ya el comercio no la va a dar y va a ir avisando. Está puesto cartelería, como diciendo, a partir, o algunos dicen, el primero de febrero no vamos a bolsita, el primero de marzo. Claro, la ordenanza dice que a partir del primero de marzo se le va avisando a la gente hasta mayo. Mayo ya queda el plazo final como para a partir de ahí no poder dar más. Y lo cual después, si se comprueba, bueno, tiene la ordenanza también, tipo un seguimiento o apercibimiento a aquellos comercios de que no la pongan en práctica. Que se cumpla. Para que se cumpla. O sea, creo que uno hablando con los dueños de los comercios, hablando con la gente, hoy en día entiende lo que perjudica, lo que no nos damos cuenta y estamos maltratando el medio ambiente. Vemos bolsitas en los ríos, vemos bolsitas por todos lados que comen los animales, en los campos y sabemos lo que tarda para degradarse una bolsita y lo que perjudica al suelo. Pero entonces creemos, necesitamos la colaboración de todo en esto y en muchos temas más. Pero por lo menos creo que con la ayuda del comerciante, con el vecino que entienda que estamos todos para un fin común, que no es capricho de nadie, que en montones de ciudades ya se están, no sé, en práctica ya se hace en muchos lados. Bueno, creo que también vamos a tener buenos resultados acá también. Gracias.